descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero repetir ese énfasis. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los sumos a los otros con estas palabras. Una palabra de esperanza que tenemos la plena garantía y seguridad de que solamente está el cuerpo de nuestra amada, como todas las conocían, gana. Oliva, ella está en un mejor lugar, ella se nos adelantó. Ahora nos toca a nosotros seguir peregrinando hasta llegar a ese momento importante. Sabemos que en medio de todo esto, la mezcla de la tristeza, de la ausencia, se va a notar. Pero también hay algo más grande, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento que embarga a la familia en esta mañana. Yo quiero invitarles, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para iniciar con una palabra de oración? Bueno, vamos a...